La fanfarría ¿Qué haces? La fanfarría ¿La fanfarría qué va a hacer? La fanfarría La fanfarría es celebrar la llegada del invierno que para mucha gente puede pasar totalmente desapercibida pero para quienes vivimos en situación de calle o de refugio empieza una etapa de muchos desafíos Un invierno cruel, crudo deseamos llegar a los refugios calentitas tomar algo caliente, bañarnos ponernos un baño de agua caliente Tenemos un horario para estar, un horario para salir hay gente de sillas ruedas, gente con muletas en la calle, mojándose gente de mayor grande, de tal forma y nos puede andar en la calle Gracias a la alegría que queremos transmitir, también queremos transmitir, o reclamar cosas que todos los uruguayos merecemos La vivienda digna para nosotros y para todos todos los que estamos en situación de calle Es alegría, hay que aceptar y que vengan toda la gente y que se sumen a nosotros Y es una cosa muy, muy buena porque desenchufa a la gente que vive allí en el hogar, que sale de aquel encierro que es la monotonía que se vive en un refugio y para invitar a otros que de repente están en sus casas pero también pueden notar que llena esta época y también les puede faltar un poco de calor humano ¡Viva la campana invernal!